Hola amigos, muy buenas tardes, tengan que ustedes, bienvenidos a un nuevo video de este canal suyo de filosofía de vida ¿Qué es y qué significa una persona centrada? ¿Has escuchado este concepto? ¿Alguna vez te lo han dicho? Oye, eres una persona muy centrada ¿La has escuchado alguna vez? Coméntamelo, por favor, si alguna vez has escuchado este concepto de Eres una persona tan centrada Coméntamelo, si no sabes, tú preguntan Oye, ¿qué es eso de una persona centrada? Y ahorita te lo contesto No olvides suscribirte a este canal y activa la campanita Si te ha gustado este video, dale un buen like si te ha gustado No olvides compartir en tus redes sociales ¿Qué es o qué significa una persona centrada? Miren, hoy en día tenemos varios conceptos, bastantes Y una persona que está enfocada en sus asuntos, en sus prioridades, en sus objetivos A eso se le denomina una persona centrada Que se esmera y se esfuerza en el día a día por ser mejor Por tener lo mejor, que le vaya bien Y es una persona que siempre va a estar centrada Es decir, enfocada en sus asuntos Sumamente centrada A eso se le denomina centrada Centrado Una persona centrada significa Que es una persona que está ocupada En sí mismo, trabajando en sí mismo Siendo productivo, buscando lo mejor Ser mejor Esmerarse, perseverar Ser optimista Luchar por sus objetivos Hacerlos realidad Eso es y significa Persona centrada Es una persona apegada Muy, muy apegada A sus objetivos Que en el día a día está ocupado Es ser mejor Cada día Que se esfuerza Que no busca la aprobación ajena Pero que le gusta Que le valoren las cosas Pero tampoco está buscando ese tipo de aprobación De que Valora lo que yo hago Valora lo que yo soy Entonces señores Eso es una persona centrada Que es una persona que está Siendo productiva consigo mismo O consigo misma Y esforzándose Minuto tras minuto Así es Para que me vayas Para que te vayas dando una idea Oye Juan ¿Cómo aplicaría? O ¿Cómo es esto de una persona centrada? Ok Vamos a suponer que yo ahorita estoy en mi trabajo Bueno De hecho estoy en mi trabajo Y así por muchas cosas que haya a mi alrededor Me enfoco en lo que me debo de enfocar En servicio En el cliente En la atención En ofrecer el servicio Pero también debo de estar atento A mis cosas Y mantener limpio el local Que se muestre bien Limpiarlo O sea Todo eso Para mí Señores Para mí Le llamo Una persona centrada Una persona que está enfocada En sus propios asuntos Y que no está perdiendo el tiempo En otras cosas Eso Todo esto Se le denomina Y se nueva En una persona Centrada Una persona Enfocada Si lo que es Verlo en ese sentido Es una persona enfocada Que tiene el enfoque Que sabe lo que quiere Sabe hacia donde va Y sabe cual es su objetivo En la vida Que tiene un propósito En esta vida Y que se está esforzando Por serlo Cada día Eso Para mí Señores Es una persona Centrada Si lo que es Verlo con un otro Enfoque Una persona Enfocada Enfocada En sus propios asuntos En sus tareas En sus labores En sus actividades En su trabajo En fin Señores Una persona Que siempre está Siendo mejor Cada día Esforzándose Cada día Entonces Yo te pregunto ¿Tú te consideras Una persona Centrada? Una persona Enfocada? Una persona Centrada? Si o no ¿Te gustó este video? Compártelo Vamos a ver Cuántas personas Comparten este video Si tú te consideras Una persona Centrada Una persona Que se enfoque En sus propios asuntos Que no está Perdiendo el tiempo En otras cosas Que no está Distraído Que está atento A sus cosas Entonces Compártelo Este video Las veces Que puedas Por favor En tus redes sociales Compártelo En tus redes sociales Y dale like Si estás de acuerdo Conmigo En todo esto Coméntamelo Por favor Y nos vemos En el siguiente video Esto se va a poner Bueno Por primera vez Voy a hablar Un poquito más Bueno Por estas ocasiones Por los siguientes videos Voy a hablar Un poquito De redes sociales Pero En un sentido Este Más enfocado Tipo Filosofía Tipo Filosofía Pero ahorita Te traigo los videos Para que vayas viendo Así que Quédate en este canal Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas De ningún video Regresamos en un momento más Con más videos